y cómo va creciendo, desarrollándose desde el vientre de la madre. Cómo puede influenciar mucho en su autoestima, para bien o para mal, se podría decir. Exactamente. Eso te llamó la atención de la lectura, cómo se forma la autoestima, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo les fue a ustedes? Cuénteme. ¿Qué les movió cuando leyeron? ¿Qué les tocó? A todos al mismo tiempo, que me abruman. Conocer. Ajá. Me acerco por aquí. Conocer de, o sea, que lo que hoy somos es parte desde la, como dice mi compañera y como hemos leído, es parte desde, hemos formado como se, todo ese amor que han dado nuestros padres desde el momento de la formación influye en este momento hacia hoy en este momento como somos. Un aplauso. Por acá. No digo aplausos, pero fuerte. Así, porque comimos. Muy bien. Excelente. A ver. En las peores condiciones, la vida de un ser humano. A través de su crecimiento puede haber personas. Exacto. Pueden haber circunstancias que cambien la vida de ese ser para bien. Esas cosas que de pronto le dañaron cuando era tan pequeñito, él pueda comprenderlas y hacer que su vida tenga un rumbo más positivo, diferente al que originalmente tuvieron sus padres. Excelente. ¿Qué comenta al respecto? Enrico. No, la pienso como, justamente, el condicionamiento familiar es fundamental. Si tuviste una crecida, una adolescencia no adecuada, puede afectarte por el resto de tu vida. Que podemos hacer al respecto? Porque eso es tiempo pasado. ¿Dónde estamos ahorita? ¿En qué tiempo? Presente. Ajá. Y si es presente, aquí y ahora, ¿qué es lo que importa? Sí, lo sé. Hoy, entiendo. ¿Y lo que pasó ayer? Atrás. Y si fue algo que mamá o papá no estaban preparados para hacer, nuestro deber como hijos, ¿cuál es? Ser mejor. Revertir, claro. Y revertir ese. Ajá. Ese condicionamiento que ya hubo. Ajá. O sea, mientras tenemos vida, hay oportunidad de cambio. Hay oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que hicimos ayer. Un aplauso por aquí. ¡Un aplauso! Entonces, señores, se ve que leyeron, captaron y cognitaron. Cognitar significa darse cuenta de algo. Ahora, al leer esto, ¿cómo ustedes lo pueden llevar a sus vidas? ¿Cómo lo pueden aplicar lo que acaban de leer? Yo creo que es muy importante las palabras que uno utiliza con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros empleados, porque las palabras pueden lastimar y pueden dañar tu autoestima. Entonces, tú siempre tienes que tener el tino necesario para no herir a las demás personas o para decir las cosas con el mayor tino y con la mayor prudencia, porque hay palabras que quedan marcadas en tu vida y que dañan tu autoestima. Dio en un punto clave, y me detengo aquí porque necesito que con una dinámica lo vivamos con el cuerpo. Cómo las palabras duelen y una vez que nosotros las emitimos es muy importante reflexionar al respecto. No para que nos hundamos en la culpa y en el látigo, sino en reflexionar, en no volverlo a repetir y simplemente enmendar y hacerlo de una manera distinta. A ver, pellizquense, duro, duro, no, pellizque al otro, al otro, duro, 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 duro. No, hágalo con rabia, vamos, con rabia, con rabia, uy, 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 dile, es que te tengo envidio, así, vamos. Bueno, pero es que este equipo es, Dios, ¿cómo hago con ellos? Bueno, trato de que vivencien, pero están tan alegres y tienen un autoestima tan alto, que bueno, vamos a hacer otra cosa. Las palabras a veces son pellizcos y dependiendo de la intensidad del pellizco es el dolor y que puedo asociar evidentemente a esa vivencia. Entonces, lo más importante también es considerar las palabras antes de emitirlas. Y muy importante, identificar la persona que nos está diciendo. ¿Se acuerdan de la primera táctica que les dije? Identificar qué me dice, quién lo dice y cómo lo dice. Primero, para considerar el comentario de acuerdo a la fuente de la cual viene. Y el segundo punto, no permitir que ese comentario me derrumbe y se convierta en un pellizco que me duele y nunca olvide. Y que sea un pellizco que recuerde tanto, que se convierta en una limitación en mi vida. ¿Lo ven? Entonces, ahorita lo felicito porque están cognitando muy bien y vamos a jugar el siguiente paso o el siguiente juego. ¿Qué tiene relación a ustedes como concepto de sí mismo, como destino? ¿Qué les pareció eso? Bien. ¿Qué les pareció? ¿Le llegó? Sí. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Seguro que están aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bien. ¡Ay, Dios mío! La palabra destino es fuerte como es palabra. Entonces, uno le explica mucho el significado de la palabra destino. El significado de la palabra destino. ¿Les hizo ruido o les tocó algo? Sí. ¿Qué les tocó? ¡Ay, María Augusta de Los Ángeles! ¿En qué te tocó? ¿En qué te tocó? ¿En qué nosotros tenemos en este momento de pronto lo que sembramos ayer y vamos a tener mañana lo que se impuso? Un aplauso a María Augusta de Los Ángeles. Muy bien. Si somos nosotros, nuestro concepto de nosotros mismos como destino, yo los invito a que se coloquen en este lado. Todos. Vamos a colocarnos en este lado del área de juego. Exacto. Sentaditos. Vamos a trabajar tres niveles de dificultad. ¡Ay, Dios mío! No se preocupen. Tranquila. Estamos en vivo. Estamos en vivo. A ver, ¿qué vamos a hacer allí? Bien. Concepto de nosotros mismos como destino. Vamos a trabajar tres niveles de dificultad. ¿Y cuál va a ser nuestra ruta? Vamos a recorrer de aquí hasta allá y nos vamos a devolver al punto inicial del cual partimos. Lo vamos a hacer de tres formas con nuestro cuerpo. ¿Esto para qué? Vamos a comprender nuestra fuerza de voluntad, movimiento y flexibilidad porque nosotros somos nuestros. ¿Cómo les puedo decir? Nosotros somos lo que queremos alcanzar, lo que queremos ser, donde queremos llegar. Y con nuestro cuerpo en este juego y movimiento, primero en este nivel de dificultad, vamos a trabajar nuestro determinismo con nuestro cuerpo en ir y volver. ¿Me siguen? Primero así, sentaditos. Vamos a hacerlo sentaditos. Ajá, sentaditos. Ajá. ¿Cómo podemos llegar aquí? Ajá. ¿Se acuerda cuando jugaba de pequeña? Lo recordó. En algunos países eso se llamaba el juego del gusanito. El juego del gusanito tenía que ver mucho con poner ágilmente, teníamos que mover nuestro cuerpo y desplazarnos de un punto a otro de manera rápida. Y el propósito era, en aquel entonces, era trabajar, el llegar a nuestro destino de manera rápida porque, ¿se acuerda lo que le pasaba al gusanito? Si no corría, entonces es hacer este recorrido, ¿verdad? Poniendo en práctica toda nuestra energía, todo nuestro movimiento y nuestra determinación a hacerlo en este nivel. Sé que para algunos ninguno está operado, ¿verdad? Ninguno. No, es que ustedes son muy fuertes, fortachones. Sano. Eso es mental. Eso es perceptivo. El 90% de las enfermedades, señores, son psicosomáticas. 90% de las enfermedades son psicosomáticas y eso lo sustenta en el libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Allí está sustentado en la ciencia de la supervivencia. Hay demostraciones científicas que avalan eso. Nuestra mente es la que enferma el cuerpo. Cuéntemelo, cuéntemelo todo. Siempre tuve buenas amigas, ¿no? Con los trabajos que estuve. Pero siempre tuve una amiga a la que siempre le dolía el pie, la mano, la oreja y el ojo, la cabeza. Siempre. Yo le decía, le decía, ay, le decía, ¿qué te duele? Que ya sabía, ¿no? Entonces ella me regresaba a ver riéndose. Ajá. Y sucede algo que cuando yo tenía unos 10 años, yo fui donde mi mamá y le dije, ay, mami, me duele la cabeza. Y ella me dijo, pero si eres una niña de 10 años, ¿por qué te debe doler, no te debe doler? Y nunca en la vida me ha dolido, excepto tres veces por enfermedad. Nunca. Por más estresada que estaba. Excelente. Un aplauso por aquí. Ha controlado su cuerpo. Eso es correcto. Bien, en este juego, entonces, sabemos que vamos a trabajar nuestra convicción y decisión en este primer nivel de dificultad a lograr la ruta. Vamos y volvemos como ese gusanito que salvó su vida. En este primer nivel de dificultad. En el segundo nivel, ya les voy a explicar. Así que aquí pongan todo su ahínco porque el primero que llegue tiene un premio. Ay, qué rico, ¿verdad? ¿Cuál es el premio en la vida cuando alcanzamos las metas? Éxito. Pizza, sí. Placer y autorrealización de haberlo conseguido y de haber superado las barreras para alcanzarlo. La vida es un juego. Y en la medida en que conoces qué meta quieres alcanzar, conoces las barreras, tú haces un plan para alcanzarlo. Barreras siempre van a haber. El punto es que no te dejes limitar por esa barrera. Por eso vamos a trabajar tres niveles de dificultad que representan esas barreras. Y las vamos a superar. ¡Facilito! ¿Bien? Y vamos a comprender un poco con el cuerpo el concepto de nosotros mismos como destino. Al terminar el movimiento, vamos entonces, me comentan qué experimentaron o de qué se dieron cuenta. Porque al hacer esto, me imagino muchas dificultades que lograron superar, ¿verdad? ¿Están aquí? Sí. Sí. Entonces, yo me voy a colocar por acá porque los estoy grabando para Sikis TV Internacional. Entonces, a la cuenta de uno, a mí no me vayan a atropellar, van hasta la punta y retornan al mismo punto inicial. Lo van a hacer como lo hacía el gusanito. Ah, no. Es que sabe que al volver al punto inicial es el mismo recorrido. ¿Se acuerdan de las carreras de caballo? ¿Se acuerdan de las carreras de caballo? Que a veces veían, no, pero ese caballo está delante. No, tienen la misma distancia. Pero falta el conejo. Ay, verdad. No, nos trajimos el conejo. Tiene que salir volando el conejo. Verdad. Bueno. Tú tienes que ir al estrés. Exacto. Bien. A la cuenta de, vamos gusanitos, a salvar su vida. Muy bien. Uno, dos y tres y rápido. Vamos, 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 vamos. Determinismo. Decisión. Empuje por encima de la barrera. Excelente. Y vamos, vamos, vamos. Moviendo el cuerpo. Determinación. Alcance de la meta. Muy bien. Llegamos. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? A ver, a ver, a ver.